Omar, trae pa' tomar y mandale cumbia, dice Entramos sueltos pa'l barrio, cumbiero, rocheando con dinero La guacha en el gueno, moviendo el cabello Calé, calé, amigo, corre, dale, que cayó la gorra, gato Espera, 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 que yo Al gendarme lo tengo contando la paca Guacha se regala siempre por una pestaca Del barrio le rompo la chapa y no son policiacas La esquina Fernandito no nos alcanza para el tranca Que no roncan y no arrancan, can, can Se desbocan y no bancan, can, can Los compujamos dos China Matando fantasma como Pac-Man Andamos en el trucho y le parto la trucha Rodeando empresarios con la ropa trucha Como no tengo guacha me voy con la trucha A ella cuchi cuchi, a vos para la cucha A donde me critican, donde más me escuchan Como llegó el verano yo le doy bombucha Te dicen que fue de la miga y te echa mucha La plata la frontea pero no es tuya Al gendarme lo tengo contando la paca Tu guacha se regala siempre por una pestaca Del barrio le rompo la chapa y no son policiacas La esquina Fernandito no nos alcanza para el tranca Que no roncan y no arrancan, can, 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 can Se desbocan y no bancan, can, can, can Trancan, ojo emponja Modo China matando fantasma como Pac-Man Quiere que la chiche juguetona pide el chiche Se me entona con un blister en la teta guarda La pilla ella quiere que la chiche juguetona pide el chiche Vos venite con los pibes que tu no vio su canife Soy el curro el mata, tatu guacha baja Mas cuando se cabe a pasiva pa la playa Masha ella mueve todo lo que tiene Eso se me viene para arriba y para abajo Suavecito y decotete Para arriba y para abajo suavecito y decotete Para arriba y para abajo dale mamón verrocate Para arriba y para abajo suavecito y decotete Para arriba y para abajo dale mamón verrocate Turra mira caca Entramos suelto pa'l barrio cumbiero Rocheando con dinero la guacha en el quero Al gendarme que? Al gendarme lo tengo contando la paca Y su guacha se regala siempre por una petaca En el barrio le rompo la chapa y no son policiacas La esquina Fernandito no nos alcanza para el frac El oxígeno de la industria jaja Haciendo un palo por semana Omar trae pa' tomar Tu reo mítico